Este es el Salty 2.32 Una baila con su novia Jogarnos a tuve A tuve, a tuve A tuve, a tuve a tuve ya sabio es que te va bien mi c pulse mire Música 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 Vaya, ya llevo pranks Haya Haya ¡Gracias! 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 Pien como que unawonada ¡Gracias! 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 ¡Gracias a tutti! ¡Gracias! Parece que hubo un accidente ¡Dial que senate 2$! para la cumbia vi que la pensábamos contratar para sirenes es un puro vacilo pero tipo la niña anda mi pitufina mi pitufina mis pelos mis maria castro ahí anda mis marciales allá ve mira pues allá ve si es cierto allá anda una estrella vení 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 vaya sacándose 3 dólares venga 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 bueno señora las Miss Universo viajan miren donde viajan las Miss Universo allá viajan allá van ve jajajajajajaja este es la alcaldía anda viendo a ver si le estamos haciendo mal y si le estamos haciendo mal si lo estamos viendo de 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 de... o sea... con picardía me mandan el ticket no, pero allá está la cámara si hay puyazón andan viendo si hay puyazón la cámara y el internet allá está el wifi mire pues allá está el wifi aquella que está allá esa es el nuevo wifi para el parque todavía no funciona todavía no funciona ahí no te aparece ahí en el celular, en bluetooth no aparece todavía ya pusieron el nuevo wifi ya hay wifi aquí en el parque ¿cuándo vamos a ir al otro? ¿cuándo vamos a ir al otro? la canciónal y los van a llamar lo voy a enseñar no, no, no ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? gracias a Dios aquí estamos bien ya bailamos un ratito pero es mejor, como quien dice que va a estar cerrado mañana, van a venir otra vez van a venir mis novias, van a venir mis novias a ver al dulcero y si no pues mire el mundo de los hombres pero por qué, por qué el mismo mundo mi mundo de los hombres van a venir al salvador también es Miss Day es que van a venir mañana o el sábado no se le entiende a nadie porque dicen que uno que el sábado uno que vende mañana aquí tarde o temprano cierran esto y aquí siempre cambio y fuera cambio y fuera vamos a ir a ver allá pues como dicen a Marimar no que no no que no ah Marimar no no que no pues voy a ver que estamos un parito pero el baile de ellos no está prohibido si está prohibido no, ahí están unas normativas que tenemos que respetar pero con todos los combos le hemos hecho un convenio así como a Marimar no pero está mal ese baile que hacen ahí no, no he visto el baile es que tendrían que traer las medidas como a calidad se va pues que usted puede bajar tranquilo no hay problema no, no, el problema es que la malicia la maliciosa van a venir mis novias mañana todas 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 vamos a ir al baile vamos al baile ahorita vamos a empezar a tocar una de los ángeles azules ah ok ok bueno señores para México para México para México eso los ángeles los ángeles señores los ángeles azules los ángeles 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 En el ton de tu pelo, me amanece el vestido sobre tu cuerpo, te engañe a mi Quiero la verde, en el tono de tu piel, me dicen que la verde es tu cuerpo, loco cuando la voz Papá, papá, mi tazú, no puedo enseñar, no aprende de ti a caminar Ande la verde, en el tonelito, me amanece el vestido sobre tu cuerpo, loco cuando la voz En el tono de tu piel, me dicen que la verde es tu cuerpo, loco cuando la voz Papá, 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 papá ¡Gracias! 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 ¡Ahí estamos de la muerte! ¡Con Anselmo! ¿Cómo estamos Anselmo? ¡Buenos noches! ¡Aquí disfrutando esta tarde de miércoles! ¡Gracias a Dios! ¡Ya que mañana creemos que va a estar cerrada la plaza! ¡Para este viernes quizás! ¡Para ahí! ¡Eso es lo que sabemos de la Vox Pop! ¡No sé! ¡Ok! ¡Pero ahí estamos! ¡Siempre poniéndole ganas! ¡Siempre poniéndole ganas! ¡Tratando de ser felices! ¡Y tratando de que alguien sea feliz también! ¡Eso es bueno! Bueno vamos a seguir en el baile Y el dulcero con los dulces está con ti! ¡Gracias hermano! ¡Gracias! 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 Música Vamos a Messi señores Tenemos a Messi Desmantelado, desmangado ¡Eso! ¡Qué bárbaro! ¡Ay pajaritos! ¿Qué dio miedo? ¿Quién dijo miedo? Detrás de un palo ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Bueno señores, feliz Navidad para todos Así es que Niña Mari hoy sí va a vender cuetes Niña Mari hoy sí, los silbadores Los tiene bajo la mesa La Niña Mari Vamos Niña Mari, traiga los cuetes Traiga los silbadores ¿Cuántos silbadores te dio la Niña Mari? 10 10 silbadores Por dos coras, tan baratos En El Salvador Música Salen buenos silbadores Salen buenos, salen buenos Salen buenos silbadores Buenos silbadores señores En la Plaza de Libertad Saluditos Gracias amigo, gracias, gracias Y esto se puso así de bonito ¿Qué tal? ¿Cómo está la miente? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está pasando el vacil? Muy bien, muy bien Excelente, ¿verdad? Excelente vacil La está pasando muy bien Eso ¿Qué onda Messi? Dándole con todo Puro vacil Puro vacil Para arriba, para arriba, para arriba Eso Vamos a ver Hola Marisela, ¿cómo está? Pues bien, aquí Bienvenida al vacil Bienvenida al vacil Gracias, gracias Que continúe el vacil Ahí va Eso Con todo Ahí está Marisela señores Ella es Marisela Así es una chica que le gusta bailar con ella, ¿verdad? Ah, qué hombre Varios le gusta bailar Yo quiero bailar con ella, dicen Ajá, así está la cosa, ¿verdad? Así es, vamos a ver ¿Y qué tenemos acá? Ella, la floreadito Hola, floreadito ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo está? Con todos los morenos aquí en el Combo Tromical Con todo ritmo y sabor Para hacer que un vacil en Salvador Siempre se la hay Y se da para hacer que un vacil Gracias, 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 gracias Gracias Hola, hola, hola ¿Qué tal, cómo está? Hola, hola Bienvenida a Salvoacil, bienvenido Como siempre Es un vacil aquí Eso es un gran vacil Un gran vacil Un gran vacil Bienvenido, bienvenido, bienvenido Bienvenido a todos, bienvenido Gracias, gracias Esperando que todos esos likes Para el youtubero Don Bacil, ¿verdad? Gracias, gracias Gracias, gracias Ahí está mi reconozco Mira, cómo está mi reconozco Está la fiesta Y mira, ¿quién tenemos aquí, señores? Ah, Daisy ¡Ah, Daisy! ¡Ay, Daisy! ¡Qué valga, la Daisy! Un saludito a todos ¡Ay, Jonas! ¿Cómo estás, Jonas? Bienvenido, bienvenido ¡Ay! Se puso bueno el vacil Se puso bueno el vacil Señores Se puso bueno el vacil Bienvenidos, bienvenidos 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 a todos ¡Ay! Hoy sí le vamos a comprar Cuentes a la Neymar Y no la podemos dejar Con esa canasta de cuentes O sea, con todos los silbadores Hay que llegarle a la Neymar ¡Ay! 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 ¡Feliz Navidad para todos! ¡Ay! 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 Qué bonito, qué bonito ¡Qué bonito, qué bonito! Vean, vean Los combos están full Los combos están full, señores Saluditos Paraguay, saluditos a todos, bienvenidos. 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 Bueno, estamos acá, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a ver a todos, bienvenidos, a todos, bienvenidos. Llegó la Navidad, llegó la Navidad, estamos cerca de la Navidad. ¡Eso! Ni Amari, ese silbador me salió malo, ni Amari. ¡Salió chimbado! ¡Ese silbador salió malo! ¡Solo silbó poquito! ¡Otra dos horas! ¡Otra dos horas de palometas! ¡Se buscan igua! ¡Eso! 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 Ese ambiente rico de la Plaza de Libertad, señoras, es inolvidable. ¡Ay, no te lo he dicho! ¡Ja, ja, ja! ¡Es alemado! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, amigos! ¡Saluditos, saluditos a todos! ¡Bienvenido, bienvenido, bienvenido! ¡Bienvenido a todos! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Los fulminantes están baratos en la plaza! ¡Los fulminantes! ¡Eso! ¿Qué hubo, qué hubo? ¡Estoy buscando la de Diabierta de Diabateo! ¡Por allá estáéticamente! ¡Eso, excelente! ¡Mai Té se me avisa! ¡Que se me busquen la Plaza de Libertad! ¡Mai Té! ¿Dónde están, mi maité? Aquí la andamos buscando en la plaza Te buscan iguas De todo, de todo señores, de todo Gracias, gracias señores, gracias, gracias Claro, te entiendo dijo Daniel Hola Sergio dijo Toronto suave, hola, hola, hola Ok, ok No, claro, claro Nomás la veo y yo le digo que Don Jorge la anda buscando La anda buscando Don Jorge, la anda buscando el Basil Todos la buscan al Maite, todos la buscan al Maite Bueno, chévere, chévere, chévere Mañana dijo, si Dios quiere, vamos Mejorcito dijo Don Jorge Aquí estoy, amiguita dijo, saludito, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver por acá ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo está? ¿Cómo sigue? Vamos a ver Gracias amigos, gracias, gracias Llegamos al Combo Guanaco El sabor Guanaco, señores, el sabor Guanaco Y sigue el Basil ¡Eso! ¡Sabor Guanaco, señores! ¡A la vista, sabor Guanaco! ¡Que se la lleve el diá! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! una cucharada de pino dijo alex lópez ay no haciendo grabada por el vacío alex lópez que tal como esta la chica dorada señores la chica dorada eso bueno tenemos una entrevista pendiente con la chica dorada eso miren los colochos que andan miren eso oh que humo que lindo saludito 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 En las vías aguas, en las dulces aguas Apolo mamá En mi madre, que ya ni lo tengo En la ya nacido, me iba a tomar En mi madre, que se enamoró Venido a tomar Apolo mamá Y con más sabor Sabor guanaco En la ya nacido, me iba a tomar Apolo mamá 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 Sabor Guanaco Bienvenida, bienvenida, bienvenida 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 Apuloma ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Arbol! ¡El lisi vale 5! Por ahí dijo Hay un youtuber conmigo Se fue mostrando la cifra Convierto Pero Su cámara está en ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta abajo! ¡Para abajo! ¡Para arriba! ¡Para abajo! ¡Tocadito! ¿Cuándo, señor? ¡Llegó la bailadora! ¡Llegaron la bailadora, señora! ¿Cómo está la mente? ¿Tiene nueva bailadora? Aquí estamos con la bailadora. ¡Ah, qué bien! ¿Cómo se llama la nueva bailadora? ¡Eddie! ¡Hola, Eddy! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿De dónde nos visita, Eddy? ¡A los señores! ¿De dónde nos visita, Eddy? ¡De dónde nos visita, Eddy! ¡De dónde nos visita, Eddy! ¡Está nerviosa! ¡Está nerviosa! ¡Nerviosa! ¡Ah! ¡Ah, no, pues sí! ¿De dónde nos visita, Eddy? Bueno, Eddy viene de su casa, ¿verdad? ¿De su casa, verdad que de su casa viene? Bueno, ¿viene de su casa? Sí, ¡claro que viene de su casa! ¿Y a dónde la conociste, magnate? Este me la han puesto de marcación, hombre a hombre, la mamá. ¡Emi Hastre! ¡Emi Hastre! ¡¿Cómo?! Porque la mamá me ha dicho bailar con ella y dice, no, no la quiero ver bailar con Nia Mari. ¡La Nia Mari, pero no es la que vende los silbadores! ¡Cómo no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Bueno, bueno! ¡Una hemos pagado! ¡Solo una! ¡Ey, pero buena bailadora! ¡Buena bailadora! ¡Buena bailadora! ¡Ah, te jaló! ¡Pero buena bailadora has traído! ¡Buena bailadora te has puesto! ¡Sí, buena bailadora! ¡Un saludo al canal de Sergio Basile! ¡Un saludo para la mamá de Eddy! ¡Ey, y ese guante este de quién? ¡Es que de ella, pero no! ¡Que lo dio la chica dorada o no! ¡Es que de ella! ¡Ah, bueno, bueno! ¡Es que ella baila otro tipo de baile! ¡No, pero ya la vi que baila bonito! ¡Ya la vi que baila muy bonito! ¡Está prendiendo los pasos del lado! ¡He estado observando y he analizado que ha sido unos pasacitos bien bonitos! ¡Es que los pases más de otros tipos! ¡Sí, sí, sí! ¡Claro, claro, claro! ¡Así que, saluditos, saluditos para la bailarina del magnate, señores! ¡Saluditos! ¡Ya observaron ustedes, verdad! ¡Eso, miren! ¡De ella les estoy hablando también! ¡Ella es una bailarina de la Plaza Libertad, bien solicitada! ¡Y si no, vean con quién está bailando! ¡Miren! ¡Ja, ja! ¡Hay pajaritos! ¡¿Qué hubo?! ¡Ahí están, mírenlo! ¡Ellos bailan en la Plaza Libertad, señores! ¡Bueno, bueno! ¡Esto merece que les tomemos una foto! ¡Vamos a ver! ¡Ahí está, una foto! ¡Una foto, una foto, una foto! ¡Eso! ¡Eso! ¡Excelente! ¡Bueno! ¡Gracias, gracias! ¡Ahí está, verdad! ¡Hola! ¡Ey! ¡La nueva bailarina del magnate! ¡Es la nueva bailarina! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Ey! ¡No hay nada! ¡Ey! ¡Pero esto está lleno! ¡La casa está lleno! ¡Miren cómo está! ¡Laya Jaira! ¡Laya Jaira! ¡Laya Jaira! ¿Cómo va el ambiente? ¿Cómo va el ambiente? ¿Aquí esperando a los tituleros que los colaboren también? ¡Eso! ¿Por qué no se han dado nada por la fritada? ¡Sí! 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 ¡Aquí en diciembre! ¡Aquí en diciembre! ¡Aquí en diciembre! ¡Tres navideñas! ¡Póngase vayan! ¡Tres navideñas! ¡Buenos señores! ¡Se vino la navidad, señores! ¡Se vino la navidad! ¡Buenos señores! ¡Ey! ¿A quiénes le gusta la navidad, señores? ¿A quiénes le gusta? ¡Eso! ¡La navidad! ¡La navidad! ¿A quién le gusta la navidad? ¡A todos! ¡A mí a a a a всей fayette! ¡Eso! ¡ oleos! ¡Que viva la navidad! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! Lo que quiero es que Dios, a todos mis amigos en el mundo, que el Señor Dios me los bendiga! ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas rodas, gracias. ¡Eso! Aveá! ¡A revolver! Un poquito, un poquito de Navidad, señores, ¿qué me vas a dar? Que le cante el copo, feliz cumpleaños, claro que sí. Que es un ingrato. Un poquito de Navidad que siempre florece a los veinticuatro. No le vayas a dar un reto, un carito que es un ingrato. Y Amari, esos silbadores sí son buenos, los que tiene debajo de la mesa. Los prohibidos, los fulminantes son buenos. Un himno de Navidad, ¿qué me vas a dar? Un himno de Navidad, ¿qué me vas a dar? Un himno de Navidad, ¿qué me vas a dar? Un himno de Navidad, ¿qué me vas a dar? Un himno de Navidad. Cuando nos cambian son buenas, señores, en la plaza. Y todo de Navidad, ¿qué me vas a dar? Y todo de Navidad, ¿qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad, ¿qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad, ¿qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? ¡Uy, uy, 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 pero qué barba! ¡Como los nueve! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! Bueno señores, felicidades a los compañeros Melisa, felicidades Un saludo para Melisa desde la Casa de Libertad, señores Eso Felicidades, felicidades Melisa, felicidades, felicidades Toda la vida Bueno, bueno Felicidades, felicidades Muchas felicidades Melisa, gracias, gracias, felicidades Que Dios le conceda muchos años en su vida Eso ¡Felicidades a todos los compañeros! A Melisa que nos estén escuchando Felicidades también a su madre Felicidades Melisa, felicidades 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 Vamos con otra ¡Eso! ¡Que viva las navidades en la Plaza de Libertad, señores! ¡Y en todas partes del mundo! ¿A quién le gustan las navidades? ¡Vamos arriba, señores! ¡Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, señores! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Puro así! ¡Braso! ¡Un saludo! ¡Vamos! ¡Que viva las navidades! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dios, Mario! ¡Hoy sí vamos a vender los puentes! ¡Una corra de salvadores, Dios, Mario! ¡Porque aquellos me salieron chifrados! ¡Vamos! ¿Vamos? ¡Está bueno! ¡Me vayan a comprar a salvadores, ¿dónde? ¡Sí! ¡Vamos, Mario! ¡Dios! ¡Dios! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pues vayas! Chuliver a la plaza, mírala, 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 mírala. Tiene estatura, tiene ese su estilo, así que bienvenidos. Están en la mentira, dijo. 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 Están en la mentira, dijo.